El mensaje de Chicharito, en la cuenta de Instagram de Yuya, generó todo tipo de reacciones, foto tomada de web, tras la eliminación de la selección de México en los octavos de final del Mundial de Rusia, Javier Chicharito Hernández no dudó en dejar un ardiente halago a la youtuber Yuya en su cuenta de Instagram. De acuerdo con quien, Yuya publicó una fotografía de su estancia en tierras mundialistas y el Chicharito aprovechó para comentar la imagen con unos emojis de unas flamas. Los seguidores de la youtuber se percataron de este hecho y empezaron a especular que tal vez Chicharito estaba intentando coquetear con Yuya, ya que actualmente se encuentra soltero tras su ruptura con la actriz española Andrea Duro.nl. Chicharito